¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo la canción de Dime Por Qué de Eslabón Armados Espero que les guste el vídeo, así que vamos a comenzar Muy bien, bueno, para tocar esta canción ocupamos como tonos los siguientes Ocupamos primeramente un La Sostenido Mach 7, que es de aquí Ok, y ocupamos el tono de Re menor Ok, la secuencia de la canción está muy muy fácil, ¿por qué? Porque siempre será La Sostenido Mach 7 y el tono de el Re menor Recuerda que La Sostenido Mach 7 es lo mismo que un Si Bemol Mach 7 Que se le puede llamar de las dos maneras, ¿no? Entonces ocupamos el La Sostenido Mach 7, este de aquí Y ocupamos el Re menor Ok, nada más estos dos tonos y siempre estaremos utilizando la misma secuencia La Sostenido Mach 7 y el Re menor Y otra vez La Sostenido Mach 7 y el Re menor Ok, siempre lo mismo Si eres más avanzado puedes adelantar el vídeo al tiempo que está apareciendo en este momento Porque primeramente enseño todos los tonos para los principiantes Acerco mi cámara Y muy bien, aquí la tengo Ok, vamos a comenzar primeramente con lo que sería el tono de La Sostenido Mach 7, este de aquí Ok, ¿cuál es su posición? Mira, el tono, el normal, el que se lo conoce como normal sería un La Sostenido Este de acá Ok, este es un La Sostenido o un Si Bemol Ok, al igual que este de acá Este también es La Sostenido o es Si Bemol Recuerda que este es La Sostenido Al igual que este Este es Si Bemol Al igual que este Recuerda que los tonos se pueden tocar en diferentes partes, ¿no? Ok Pero bueno, lo que voy es que esta canción no lleva un La Sostenido Sino que lleva un La Sostenido Mach 7 Y pues tiene una variación No es un acorde muy común Pero pues es el que lleva Que es un acorde un poco más raro Ok, es esta posición Ahorita te la voy a explicar, ¿no? Lo toco para que puedas ver cómo se escucha, ¿no? Y es el siguiente tono Va Ok ¿Cuál es su posición? Índice en el sexto traste Seamos aquí ya desde la sexta cuerda hasta la primera Luego con el medio en el séptimo traste, tercera cuerda Luego el anular acá en el octavo traste en la cuarta cuerda Y el meñique octavo traste en la segunda cuerda Entonces vamos ahí La Sostenido Mach 7 Desde la sexta cuerda hasta la primera, ¿ok? Y ahí está el tono Ok, todas Ok, pasamos al tono del Re menor Posición, este es un poco más común Aunque también hay que recordar que es el Re menor Al igual que este Ok Es el mismo tono tocar este o tocarlo por acá Nada más que este, pues tiene cejilla Pero pues se lo tocan en la canción Ok, posición, índice en el quinto traste Hacemos cejilla desde la quinta cuerda hasta la primera Que luego con el medio en el sexto traste En la segunda cuerda Luego el anular, séptimo traste, cuarta cuerda Y meñique, séptimo traste en la tercera cuerda Tocamos ahí el tono del Re menor Tocamos ahí el tono del Re menor desde la quinta cuerda hasta la primera Ok, y así se oye, ¿no? Está Re menor desde la quinta cuerda hasta la primera Suena así Ok, y por ahí tenemos ya lo que sería cada posición de tono Está sencillo, no es algo muy complicado Con el que podría ser un poco más de problema Sería con el A sostenido max7 Porque pues no es muy muy común, ¿no? Ok, pero pues bueno, igual nada más hay que practicar Ok, y tocamos igual Todas en la A sostenido max7 Todas y en Re menor desde la quinta cuerda hasta la primera Que ya ahí la tienes Una manera un poco más sencilla de tocar la canción En el caso de que sea muy principiante Sería poner el Re menor acá Y tocar el A sostenido Sería eliminar el max7 O sea, tocamos nada más el puro A sostenido Y sin sejilla quedaría pues de esta manera Y pues Tocarlo así o tocar el A sostenido por acá Se podría, ¿ok? Más la canción pues no lo lleva así La canción lleva pues el de acá Este y este Ok, sería esa la opción que tienes Re menor, posición, índice, primer traste en la primera cuerda Luego el medio, segundo traste, tercer cuerda Y el anular, tercer traste en la segunda cuerda Ahí está el Re menor desde la cuarta cuerda hasta la primera Ok, este es en vez de tocar la cejilla en Re menor Y para tocar el A sostenido Max7 Vamos a eliminar el max7 Para que quede un poco más sencillo En caso de que sea principiante Y sería de la cuarta cuerda hasta la primera Posición, índice, sexto traste en la segunda y primera cuerda Luego con el medio en el séptimo traste, tercer cuerda Y el anular en el octavo en la cuarta cuerda Y tocamos ahí la sostenido Y ya puedes tocar así Y para acá Lo único malo de aquí es que pues tendrías que mover más o menos la mano de acá Hasta acá y luego de acá hasta acá Pero pues bueno, la, la... Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Ok, pero pues bueno, igual cualquier duda Aquí en los comentarios y pasamos a lo que sería el rasgueo de la canción Ok, el rasgueo es el siguiente Vamos a rasguear para abajo de esta manera Y luego primera, segunda, tercera Y luego Y otra vez Ok, el lado sostenido, como te lo digo Todas las cuerdas hasta abajo Desde las sextas a la primera Ok, y luego hacemos primera, segunda y tercera Ok, y en re menor Desde la quinta cuerda hasta la primera Y hacemos igual Primera, segunda y tercera Ok, así lo vamos a llevar todo, todo el tiempo Que está muy, muy sencilla la, la canción Pero igual Cualquiera de ustedes la pueden dejar aquí en los comentarios, ¿no? Ok, muy bien Entonces bueno, voy aquí a alejar mi cámara Para poder seguir continuando con este video Y pasar ya rápidamente a lo siguiente Ok, voy aquí a alejar mi cámara Y muy bien Bueno, aquí ya tengo como comienza la canción Mira, siempre estaremos llevando la misma secuencia El cual es la sostenido max7 Y luego el re menor Y luego del re menor regresamos, ¿ok? La sostenido max7 y re menor Siempre lo mismo, la canción está muy, muy fácil ¿Por qué? Porque no tiene alguna variación, algo complicado Ok, ¿cómo comienza la canción? Pues como te lo digo, nada más vamos a hacer Ok, le damos una vuelta para que puedas ver cómo suena la canción Y te voy diciendo el cambio de tono, ¿no? Comienza la canción de la siguiente manera La sostenido max7 ¿Por qué? Y re menor Ok, ¿viste lo que hicimos? La sostenido max7 Ok, otra vez le vuelvo a dar la pasada de ese Y quedó así, no está muy, muy fácil ¿Ok? La sostenido max7 Y re menor Ok, y otra vez volvemos a hacerlo lo mismo No tiene algún cambio o algo que digamos, ¿ok? La sostenido max7 Y re menor Ok, y otra vez hacemos nuevamente lo mismo Está muy, muy fácil Va La sostenido max7 Y re menor Ok, y otra vez lo mismo Se repite La sostenido max7 Y re menor Ok, y repetimos nuevamente Está muy, va La sostenido max7 Y re menor La sostenido max7 Y luego un re menor Ok, siempre estaríamos utilizando lo mismo en la canción Por eso no es algo como que sea complicado Algo como que se ocupa esta repite y repite ¿Por qué? Porque siempre es lo mismo Que no tiene alguna variación ni nada al respecto, ¿ok? Al menos hasta ahorita que estoy grabando el video Recordamos que la fecha ahorita es día 18 de noviembre Ok, aún no sale la canción Creo la original No, es la original Pero aún no sale como que ya Ok, oficial Ok, si tengo entendido que sale el día 27 de noviembre Me parece algo así Igual yo estaré atento a cualquier cambio O algo que no está bien dicho en el video Pues yo lo corregiré Ok, pondré como segunda parte del video O si no, hago un nuevo tutorial Ok, por eso no hay ningún problema Pero hasta ahorita ten en cuenta que los tonos son esos Los tonos no van a cambiar Los tonos sí van incluidos Más podría ser como que hubiera algún cambio Que quisieran meter ellos ahí No sé, algún cambio de tono No sé Ahí lo que se les ocurra Nos pueden traer una pequeña sorpresa ahí Que no me hacen la canción así Pero luego le metan algo distinto Podría ser, no creo que Pero podría ser Y en caso de que lo haya Yo estaré pendiente para esa fecha Y pues si hubiera el cambio No se preocupe Yo el siguiente día pongo el video, ¿no? Voy a apuntarlo ahí Para tenerlo en cuenta Y que no se me pase, ¿no? La canción en que tono acaba Pues acaba en el tono del A sostenido mach 7 Y pues ahí tienes la canción completa Espero que te haya gustado Te haya sido útil Y me hayas entendido muy bien Lo cual es algo muy, muy importante Si gustas y por favor No olvides dejar tu like Suscríbete al canal Y picarle a la campanita Para más videos Aquí abajo está mi Instagram Para que me sigan también por allá Los que gusten Yo me despido Y nos vemos mañana En un siguiente tutorial Saludos y gracias